Los cuatro niños Mucutu y que sobrevivieron 40 días en la selva, lograron hacerlo gracias a las enseñanzas que recibió la hermana mayor en su comunidad indígena. ¿Cuáles son estas prácticas ancestrales? Nuestra periodista ambiental, Katrina Melgisovsky, visitó la comunidad Arara, donde la ONG Fucay organizó un evento llamado Aula Viva. Allí, más de 15 pueblos indígenas, 100 jóvenes y niños compartieron saberes ancestrales. Informe especial. Varias de las juventudes de los más de 87 pueblos indígenas que viven en Colombia, permeadas hoy por la cultura occidental, aún luchan por mantener viva su tradición ancestral. La coexistencia armoniosa con su entorno natural. Gracias a aquella tradición, los cuatro niños indígenas habrían sobrevivido en la selva amazónica por 40 días. En esos territorios hay gente inteligente, con alma, con corazón, con esperanzas de vivir, pero además con unas capacidades extraordinarias de hacerle frente y de vivir en armonía con estos ecosistemas que son un reto. Es decir, tienen tanta fragilidad como abundancia. Ruth Chaparro, cofundadora de la ONG Fucay, lleva trabajando más de 40 años en procesos de apoyo a empoderamiento cultural de los pueblos indígenas. Según ella, tenemos mucho por aprender de la forma de vivir de estos pueblos. Esta es la comunidad indígena de Arara, con más de 1.100 personas, 200 familias que viven a la orilla del río Amazonas. En la maloca de la comunidad de Arara se reúnen adultos, jóvenes y niños de más de 15 resguardos indígenas de la cuenca del río Amazonas para un intercambio de semillas y conocimiento ancestral. Una de las bases en las comunidades indígenas es la soberanía alimentaria. De la gran variedad de colores, texturas y sabores de los frutos, pescados y plantas amazónicas, se educa a los más jóvenes a través de rituales para aprender a vivir de manera consciente y armónica de la riqueza de la naturaleza. Tenemos plátano. Esta yuca, por ejemplo, desde que la sembramos, después de los cuatro o cinco meses ya podemos cosechar. De estos ingredientes naturales se desarrolla una cocina sana y sin químicos. Aquí estoy haciendo, colando el almidón de yuca para hacer los cazaves. La yuca es uno de los tubérculos más consumidos por las comunidades indígenas y es una gran fuente de energía. Además, de ella también se produce la fariña, una harina gruesa de la cual sobrevivieron los cuatro niños en la selva. Esta es la comida que nuestras abuelas, nuestros padres nos daban de comer y nuestros abuelos llegaban a los 125 años porque es una comida que no tiene nada de contaminación, todo natural. Pero además, a través de jornadas de siembra se le enseña a los más jóvenes a devolverle a la selva lo que le han retirado. Los recursos naturales como la madera. Primero se emprende camino hacia la chagra, se prepara el terreno y se cava el hueco para sembrar cada árbol maderable. Este es un acapú, un árbol maderable que puede llegar a crecer entre 20 y 30 metros y en este momento lo vamos a sembrar. Y junto a varios niños de la comunidad se llevó a cabo la siembra. Lo que hacemos es motivar a los niños para que ellos continúen la reforestación porque cada vez está más lejos, más distantes. Entonces es importante que así llegue la madera más cerca para que sigamos protegiendo el medio ambiente. La idea es que estos materiales o estas herramientas, estas plántulas las consigamos más cerca y de ese modo nuestros hijos las puedan conocer. Conocer qué es una mata de cedro, qué es una mata de acapú y así sucesivamente con las plantas maderables para que ellos los conozcan. Pero es además a través de la danza y las fiestas en la maloca que converge todo el universo en su plena armonía y con él los pueblos indígenas. Soberanía alimentaria, reforestación, conexión con su entorno y sus culturas son los valores que siguen pasando los pueblos indígenas de generación en generación. Y así construyendo juventudes fuertes y resilientes.